Tengo dos preguntas. La primera es sobre la situación de la diáspora alemana. ¿Cómo se está enfrentando el crecimiento de partidos neonazis en Erfurt o en otras ciudades? ¿Hay organización? ¿Hay respuestas? Y la otra pregunta es complicada. En el paradigma maatístico, paradigma de maat, del final, nos ha presentado el papel de los ancestros. Pero el papel de los ancestros es también el papel de las autoridades tradicionales. Cuando estudiamos la historia reciente de la revolución en África, vemos que a veces ha habido choques entre la revolución de Estado y autoridades tradicionales. ¿Cómo enfocas esta cuestión? Ok, ya, ya. Nos hablamos de sobre los verdaderas, verdaderos ancestras y ancestros. ¿Qué es la visión de la justicia, de la ética, de las autoridades supremas sacrificios? Ya, ya, ya. Ok. Es decir, que todo pueblo abuso de la espiritualidad. Y no, no es cuestión de que nuestra espiritualidad sea el Islam, o bien el cristianismo, o bien el judaísmo. No, no es cuestión de que nuestra espiritualidad no puede ser ninguna de esas religiones. Por eso te dice a los antepasados como fundamentos de esa espiritualidad sobre los cuales se ha construido el Estado africano. Sí. Pero como dije, son realmente los antepasados militares, los antepasados revolucionarios, los antepasados que realmente han mostrado, que se han sacrificado por el pueblo y no las ideas tradicionales corrompidas como tenemos aquí. Hay algunas ideas tradicionales que realmente han sido muy bien, que han sido victimizadas por el sistema. Ellos bien los respectan y vamos a trabajar con ellos. Los antepasados validos, no los falsos de ahora. Y hay que buscar los validos para poder trabajar con ellos. Y ahora, sobre la cuestión de la situación en Alemania. En Alemania. Sí. Sí. Sí, bueno, es cierto que hay claramente una monta de la extremismo de la derecha. Es verdad que es sobre la extremismo de la derecha. Y es cierto que también, como un poco parto en Europa, los racistas son de más de más en más arrogantes, son de más hipócritas. Al igual que en toda parte de Europa, los racistas son cada vez más arrogantes, cada vez menos hipócritas, es mundialmente difícil. Ellos tienen menos escrupulos. Menos escrupulos. No es nuestro problema. Nuestro problema, son los blancos normales. Nuestro problema son los blancos normales. Son los libéraux. Los liberales. Son los conservadores, los demócratas, entre guillemets. Los conservadores, los demócratas entre comis. Porque son los que tienen el poder y que son en el poder en la mayoría de los países europeos. Son los que detienen el poder y están en posición de poder en casi todos los países europeos. Y no es que no es que es a causa de la política de la extrema derecha que la extrema derecha tiene tanta fuerza. C'est eux qui permiten a la extrema derecha que parfois ils se instrumentalisent a la extrema derecha pour sacrificar leurs propres electeurs. Permitent que la extrema derecha a veces la instrumentalisant para poder dirigir a sus electores. Donc nous on connaît ce jeu-là et nous on le dit tout ce qui nous fiche la paix. Hacemos a hacer juego et le disimos a todos, dejadnos en paz. Oui, oui, donc c'est pour cela que nous, on a une position claire parce que le racisme c'est une question structurelle, institutionnelle. La position est clara parce que le racisme c'est une question structurelle, institutionnelle. Il doit être combattu à ce niveau. En Allemagne, ils ont souvent la tendance de dire que le racisme c'est l'extrema derecha, c'est l'extrema derecha. Mais c'est des connards. En Allemagne. Ils sont tous pareils. En Allemagne, ils disent que los racistas sont extrema derecha, extrema derecha, mais ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils, ils atroits par lesampilles. On est toujours en danger, on est toujours en danger, on est toujours en l'extrema derecha. Ils disent que l'extrema-diret ou non, nous, les negros de Alemagne, nousions toujours mettre en longer termes Snapolais et westheen de l'exmer. Nous, nous minimons tousりant de la Belgique dans le monde. Currently on l'extra comportement en C'est ça que c'est très important parce que même dans des pays comme france, no hay un fenómeno la deportación masiva d'africa en france de partir de los países como en francia hemos visto el fenómeno de deportaciones masivas de francia era fruto de partidos de izquierda el fútbol de la cocción socialista como en Alemán la extrema derecha no es más o menos peligroso para nosotros que el Partido conservador, el CDU de Merkel o bien el Partido Socialista de Schorzer y todo que son todos para nosotros un problema la extrema derecha no es peor que los demócratas, los socialistas que han nombrado son todos iguales de un problema para nosotros es por eso que nosotros vamos allá, puede importe lo que nos organizamos el problema es que tenemos que ser más fuertes, más solidarios, más eficaces de la vela, eso es por el menos